Una de las fechas más esperadas por los enamorados es el 14 de febrero, donde además de festejar la amistad, se engrandece al amor. Sin embargo, este día también representa un gasto importante pues se destina un buen monto para consentir a la pareja. De acuerdo con una investigación en 2014 del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, eran los varones solteros de entre 20 y 39 años los que más destinaban dinero al festejo de dicha fecha. El gasto para el Día de San Valentín oscila entre los 500 y 3 mil pesos, dependiendo del rango de edad, pues aunque es una celebración popular entre los jóvenes, estos tienen menor poder adquisitivo y lo común es que opten por flores, chocolates y tarjetas. Los costos en flores van desde los 190 pesos hasta los 3 mil pesos. Los chocolates comerciales tienen un costo promedio de 70 pesos y las tarjetas de felicitación cuestan alrededor de 50 pesos, con lo que a un joven se podría gastar aproximadamente 3 salarios mínimos en los festejos de San Valentín. En contraparte, las personas con mayor poder adquisitivo podrían optar por una cena para dos personas, con motel y flores. El costo promedio por una cena va de los 500 a los mil pesos. La habitación de un motel tiene un precio promedio de 450 pesos la sencilla y de 760 pesos con jacuzzi. Es decir, se tendría un gasto aproximado de mil pesos si se opta por la opción simple. Esto es equivalente al 77.39% del costo de la canasta básica que esta semana se calculó en mil 292 pesos, aunque si se opta por agregar música, el gasto aumentará por lo menos mil 700 pesos. En la investigación, el IEC señala que en esta fecha se gasta sobre todo en desayunos, comidas y cenas, en actividades que están relacionadas con el pago por algún servicio, restaurantes y cafés. Aunque a decir de los escaparates en las tiendas, aún son muy populares los monos de peluche y los globos metálicos. En resumen, ¿cuánto cuesta el amor? Si se es muy espléndido, el gasto llega hasta los 6 mil 500 pesos. En Tijuana, Alejandra Guerra para RCN, UTV y Uniradio Informa.